fomentan el turismo a través de una línea de ropa llamada tres lagunas ya están a la venta las playeras por lo que si usted las compra estará ayudando a una causa muy noble el turismo forma parte de uno de los principales sectores económicos a nivel mundial esta fuente económica opera como fuentes de oportunidades para la modernización socioeconómica y cultural sin embargo esta actividad se ha visto afectada debido a la pandemia del COVID-19 puesto que muchos turistas dejaron de frecuentar y de recorrer las diferentes partes del mundo este fin de semana integrantes de la zona turística tres lagunas dieron a conocer que sacarán al mercado su línea de ropa marca tres lagunas esto para recaudar fondos que puedan permitir dar mantenimiento al centro ecoturístico y de esta manera poder preservar a los animales que se encuentran en este lugar como son el hábitat de los cocodrilos el jaguar el tapir los monos serpientes arañas y también algunas aves conchi rodríguez reiteró que es importante apoyar el santuario de los cocodrilos de tres lagunas la línea de ropa por inicio comenzará con la venta de playeras con el logo de los cocodrilos y con el apoyo del grupo de artesanas de cívaca las playeras contarán con un estampado de bordado distintivo de la región el costo será de entre 250 y 300 pesos por cada playera esta línea de ropa generará empleos detalló pablo chanquín pues además de recaudar fondos será de beneficio para las personas que apoyan a la elaboración de esta ropa de igual forma mencionó que se están recibiendo apoyos económicos a través de la cuenta 75 79 13 10 62 27 09 del banco azteca para toda persona que quiera donar algún recurso en favor de esta causa que es la preservación de los ecosistemas